Nuevos presos políticos salen con medidas cautelares y son excarcelados o por el Ejecutivo Nacional. Por segundo día, enfermeros y médicos residentes protestan y solicitan apertura del canal humanitario. En deportes, el big leaguer venezolano Miguel Cabrera se perderá lo que resta de temporada por una lesión en su bíceps izquierdo. Este miércoles en Espectáculos BPI, no te pierdas los detalles del tráiler de Dumbo. Bienvenidos a la información, esto es Noticias BPI. Sean todos bienvenidos a este su espacio desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, Noticias BPI. Vamos a comenzar de inmediato con este nuevo grupo de excarcelaciones que se dieron el día de hoy luego que la Comisión de la Verdad se volviese a reunir, a revisar un conjunto de casos de presos políticos que están con medidas cautelares. Si nosotros sumamos aquellas libertades otorgadas, 69, más la primera tanda de estas tres que fueron 115 y estas dos últimas, 40. Si ustedes ven el número, son más de 200 las libertades otorgadas. En términos, yo diría, inéditos en la historia republicana, en tanto ha sido un acto consensuado compartido por el Poder Ejecutivo, en tanto el Presidente de la República hace el anuncio como voluntad política de quien es jefe de Estado y el sistema de justicia ¿verdad? Actuó de forma coordinada. A Vilca lo regresaron después de haberle hecho todos los exámenes y no sé cuáles son las razones, pero creo que en este momento él no se encuentra en Casa Amarilla. No tengo información oficial, por eso que me trasladé aquí hasta Casa Amarilla a confirmar, pero según lo que está circulando en las redes, usted sabe de que a él lo regresaron. Entonces hasta el momento estoy esperando que se confirme. Yo lo único que voy a mantener lo que he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, yo exijo que se respete la Constitución y las leyes porque cumplir con la Constitución y las leyes significa que tanto Vilca como todos los presos políticos deben estar libres. Yo estuve temprano en el helicoide y bajó una camioneta pues que estaba totalmente cerrada, no se pudo ver realmente y de ahí me trasladé para acá para confirmar, para no caer ni en especulaciones ni en rumores. Voy a seguir luchando por la liberación de mi hijo y de todos los presos políticos porque no han cometido delito alguno, realmente ellos nunca debieron estar presos, mi hijo nunca debió estar preso. Él está preso por un tuit y por lo tanto el tiempo que ha estado no amerita realmente, por lo tanto seguiré luchando por esa liberación que yo sé que más temprano que tarde se tiene que dar. 43 escarcelados de los cuales estaban diseminados en Santana del Estado Táchira que todos eran presos merideños, así como también los que salieron que estaban aquí en el helicoide y de otras cárceles cercanas al área metropolitana. Pensamos que se debe continuar con esta etapa, así se lo planteamos a la diputada, a la ciudadana Delcio Rodríguez y los cuatro gobernadores, seguimos trabajando como garantes para tener la libertad de los demás presos políticos en una segunda etapa que quedó ahí planteada y que nosotros ahora, si nos buscaron como garantes, exigimos que se continúe en otras etapas sucesivas de los demás presos políticos. El caso de Leopoldo López tenemos que ser sincero, nosotros lo hemos planteado, lo ha planteado Leidy Gómez, lo ha planteado Antonio María, lo ha planteado Alfredo Díaz, lo ha planteado Ramón Guevara, porque no es porque sea Leopoldo López, sino si aquí se han dado liberaciones de otro tipo, bueno, ponganle libertad a Leopoldo y a los que no son Leopoldo, nosotros tenemos que reconocer que incluso pueden quedar allí presos militares los policías del área, de los policías metropolitano y es allí donde nosotros también hemos abogado por la libertad de todos estos presos. ¿Y cuál será la respuesta? No, lo que nosotros vimos aquí no hay presos comunes, hay presos definitivamente que estaban inmersos en las guarimbas y en otros hechos igualitos en diversas partes del país. ¿Para esa segunda etapa se espera incluir a representantes de la iglesia? Bueno, esperamos, acuérdate que nosotros no fuimos los que planteamos como garantes, fue el propio gobierno nacional que solicitó que nosotros fuéramos garantes y ahí estamos y seguiremos dando la cara. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo se comienza? Esperamos de que en esas conversaciones que está revisando la Comisión de la Verdad, con los entes componentes de la Fiscalía, la Defensoría y los Tribunales, nos puedan decir en las próximas semanas cuántos y de quiénes son los que deben salir en libertad en una próxima etapa. La Comisión de la Verdad que ellos nombraron revisó una serie de casos. Hoy, con la liberación de esos 43, ellos dan por culminado el proceso. ¿Qué pasa? Quedan muchos casos pendientes. Queda el caso de Leopoldo López, todos los demás casos, terminando con el caso de Simonovic y los 15 policías. Nosotros nos vamos a reunir con los abogados, defensores de todos esos casos, para determinar cuál es el curso de acción hasta los próximos tiempos. Delcy Rodríguez anunció que el proceso había culminado. Culminó para ellos, para nosotros no. Para nosotros no culmina hasta que logremos que el último preso político pueda estar en libertad. ¿Por qué se dijo que estaba culminado si se había hablado de una cifra de 150 escarcelaciones? Bueno, eso tiene que preguntárselo a los miembros de la Comisión. ¿Pero no refirió ningún tipo de argumento a por qué ha dado por concluido el proceso de escarcelación? No, aquí lo que tuvimos hoy fue un acto de, el acto de liberación de los presos, que por cierto, hay solamente 10 aquí porque los otros están en fuerte tuna y cumpliendo trámites legales. Vienen para acá y se seguirá con el trámite de liberación, pero son 43 los casos del día de hoy. ¿Cuántos serían por esas encarcelaciones? No tengo la información precisa sobre casos puntuales. Tengo solamente la información general. Yo espero que sí, vamos a plantear que se abra una nueva etapa para el resto de los casos. No tiene fecha, no tiene fecha. ¿Cuál será la próxima reunión entre ustedes y por ejemplo Tarek o Delcy para que este segundo proceso inicie? Mira, lo vamos a evaluar, vamos a evaluar para hacer un planteamiento formal de que se abran los demás casos que quedan pendientes. Son crímenes de lesa humanidad. Nuestros presos políticos son torturados de distintos puntos de vista. Se habla de una cosa que se llama tortura blanca, que es la tortura que no necesariamente implica sangre. Sé que es crudo, pero es así. Cuando tú tienes a una persona, como el general Baduel, antes estuvo Lorenz Salé y Gabriel Valles y otros, en la tumba. ¿Qué es la tumba? La tumba son unos sótanos en Plaza Venezuela del Cebín, que antes ni siquiera eso perteneció al Cebín. Eso fue construido con otro fin y eso es una cosa que está todo blanco, paredes blancas, piso blanco, luz blanca todo el día. Un frío infernal. Es un frío que no es aguantable por ningún ser humano. 24 horas no hay luz solar, no hay ventilación. Tú metes a una persona ahí día y noche, una persona que no tiene ni idea de qué hora es, ni de qué día es, ni de si el día terminó o no terminó y aguantaron un frío insoportable. Eso es lo que se llama tortura blanca. Esos son crímenes de lesa humanidad. Hay otro tipo de tortura. ¿Cómo se llaman esos otros torturas? Tortura. 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 Por ejemplo, lo que le hicieron al... Al doctor Marulanda. Al doctor Marulanda. El doctor Marulanda fue brutalmente torturado. Se le acusa de reuniones con militares, señor. Su pareja es militar. Sí, ese es realmente su delito para el efecto de quien lo puso tras la reja, ¿no? Así es. Entonces, él ha sufrido torturas muy graves donde, por ejemplo, ha perdido la audición y además incluso hay dudas de que pueda volver a ejercer la medicina. Yo quiero decir que el doctor Marulanda es un cirujano de la mano que ha hecho labor social para este país y ha operado a niños de manera gratuita a lo largo de toda su carrera. ¿Tú crees que haya liberación importante de presos políticos como Iván Simonovic, Leopoldo López? Ojalá. Yo el día de la sesión en la asamblea donde le dimos la bienvenida a nuestros diputados que estaban presos, a Rosmit, que nunca se había podido juramentar, o a Gilbert, yo tenía puesta la franela de Iván, que tú sabes que me la pongo con frecuencia porque Iván es un símbolo de otros presos políticos, de los policías metropolitanos que están presos en Ramo Verde. Iván y todo ese caso de prisión política, que son los presos políticos más antiguos, merecen, no solamente que no los olvidemos, sino que además merecen su libertad inmediata. Y es que Provea como organización no gubernamental también presentó un informe sobre la situación no solamente de los presos políticos, sino también la situación humanitaria y sanitaria acá en Venezuela. En este informe estamos destacando todo lo que fue el proceso de la Rebellión Popular abril-julio de 2017, con 9.200 manifestaciones que se dieron a lo largo y ancho del país, 139 víctimas en el marco de las protestas, un número indeterminado de heridos, más de 700 personas procesadas en tribunales militares, violándose del derecho al debido proceso y al juez natural. Tenemos más de 5.000 personas sometidas a juicio en régimen de presentación y tenemos un grave deterioro de la situación de los derechos sociales en Venezuela, no solamente por el incremento del hambre, donde constantemente se puede obtener información de niños que están muriendo por hambre en el país, de personas que murieron, más de 25 personas fallecieron en el 2017 por consumir yuca amarga, en el desespero de venezolanos y venezolanas por alimentarse. Tenemos una situación que tiene que ver con el incremento de las ejecuciones policiales. Queremos denunciar a las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana como un grupo exterminio. El gobierno sustituyó la operación de liberación del pueblo para hacer operaciones selectivas de exterminio. 319 presuntas ejecuciones, que sabemos que es una cifra que está muy por debajo de la realidad. Nosotros entramos en el 2017 en términos alimentarios con un sistema alimentario venezolano, es decir, el que produce en nuestras tierras lo que comemos, disminuido en su capacidad de proveer alimentos, con una capacidad de abastecer solo el 30% de lo que necesitamos para comer, con una disminución de un 52% de las importaciones que hasta el 2016 habían estado compensando las fallas de la producción nacional. Es decir, entramos con un hueco en las cuentas alimentarias del país que era real. Y finalmente entramos al 2017 con un decreto de emergencia económica del cual surgieron los CLAP que comenzó a extenderse y a formalizarse indefinidamente hasta llegar a su constitucionalización que era lo que nos teníamos y terminó produciéndose. En términos anteproyectos en el 2017 y finalmente ya formalizada en el 2018. Los CLAP están llegando hasta el 60-70% de las familias venezolanas ya, lo cual no es nada despreciable. Lo que pasa es que están llegando con menos frecuencia y en forma muy insuficiente. Tenemos dentro de los CLAP también, se diversificaron. Se llegó a hablar de un CLAP maternal que no se cumplió, pero sí se cumplieron el CLAP de los pescadores, el CLAP obrero, el CLAP militar y toda esta serie de CLAP por los cuales no se atiende la vulnerabilidad alimentaria, sino se le hace un servicio alimentario a grupos afectos al manejo del poder. Se dice, reporta 11.850 violaciones a la propiedad privada entre multas, fiscalizaciones, invasiones, saqueos, comisos, regulaciones, confiscatorias, ocupaciones, intervenciones, fiscalizaciones y expropaciones. 11.852 eventos como estos sobre los actores del Sistema Alimentario Nacional. Privación al acceso de insumos productivos, el caso de lo que llamaron la guerra del pan fue emblemático, como fueron dejando poco a poco a los harineros y a las panaderías en pan para luego tomar el control de ellas. Tercero, la imposición de condiciones de venta. Las panaderías también formaron en el 2017 un ejemplo emblemático. Se les exigió a los panaderos hasta cuánto tenía que pasar la canilla, 180 gramos tenía que pasar la canilla. Se les asignó cuánto tenían que usar de la harina para producir qué tipo de pan. Se les asignó horario de venta. Se les asignó a los consumidores cuántas barras de pan comprar por cada consumo. Distintos médicos residentes y también enfermeros del Sistema Público Nacional de Salud salieron por segundo día a protestar por mejores condiciones y una apertura del canal humanitario. ¿Qué ocurre? Que actualmente en mi servicio no contamos con endoscopia superior ni inferior, es decir, que los pacientes no pueden ser resueltos. Aparte, no contamos con concentrado globular. Muchos de estos pacientes que vienen en esta institución vienen por hemorragia digestiva. Y es triste y lamentable que actualmente estos pacientes fallezcan y que no es solamente el hospital universitario, son las demás entidades públicas, ambulatorios, otros hospitales. ¿Por qué? Porque simplemente no contamos con el material para o insumos para satisfacer las necesidades mínimas porque ni siquiera actualmente contamos con agua. Es decir, que ni siquiera puedo hacer un procedimiento mínimo. ¿Por qué? Porque simplemente voy a contaminar al paciente. Es decir, que ni siquiera examinar al paciente lo puedo hacer, ni hacer un procedimiento mínimo que es una paracentesis porque simplemente el paciente viene para acá y toca este hospital, se contamina. Hay como una especie de amedrentamiento hacia nosotros de acusándonos de ladrones a través de los medios. Miren, nosotros aquí trabajamos muchas veces por la atención del paciente y nos abocamos simplemente a ello. No somos ladrones, simplemente somos enfermeros y queremos aquí trabajar nada más y prestar un servicio de atención primaria. Hilda Rubí González, coordinadora de Salud y Bienestar del partido Un Nuevo Tiempo e integrante de la Directiva Nacional del Congreso Nacional de Juventudes, acudió a las instalaciones de la Organización Panamericana de la Salud para entregar un documento en el que se contempla la grave crisis en el sector salud. Además solicitó a la OPS una audiencia con la doctora Carisa Etietne, directora de la Organización y representante regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. González afirmó que hay dos casos de poliomielitis que ya están confirmados en el estado de Elta Amacuro. Además, la doctora dijo que las cifras se incrementan rápidamente debido a que la mayoría de los afectados no tienen acceso al tratamiento médico para combatir la enfermedad, así como la escasez de alimentos. Ya realmente lo que nosotros pensamos que era imposible, que podía afectar nuestra universidad, o sea, ya está ocurriendo como el hecho de que se roban los cables, de que se echen, se roben los aires acondicionados, de que roban a los mismos estudiantes, de que desmantelaran prácticamente el anfiteatro, o sea, cosas que nunca nosotros pensamos que pudiera ocurrir en nuestra universidad, está ocurriendo. Nuestros horarios de clase que eran de 7 hasta las 5, 6 de la tarde, ya lamentablemente no pueden ser. Muchas veces tienen que adelantar las clases hasta las 3 de la tarde y sin embargo, salir a esa hora de la facultad es un hecho y algo fijo de que puede sufrir un robo. No puede ser que hoy en día el estudiante universitario tenga miedo de asistir a las aulas de clases por miedo a que lo roben. No puede ser que un estudiante universitario se acueste en las noches sin nada en el estómago por el hecho de que el comedor universitario no está funcionando y el Ministerio de Educación lo que hace es mandar paños de agua tibia. Y no es posible que hoy en día el estudiante universitario que está a punto de grabarse no tenga donde celebrar su acto académico por el robo del cableado del anfiteatro de Várbula. No es posible que el estudiante universitario sea el sector más golpeado del día de hoy. No solo el estudiante universitario, sino también la comunidad universitaria en general que hoy está sufriendo los embates de este régimen que simplemente no quiere que tener una sociedad formada. Simplemente quiere que estemos en la profunda ignorancia. No es posible que hoy los estudiantes de medicina no tengamos los insumos necesarios para formarnos en nuestros hospitales. No es posible que hoy salgamos de nuestras aulas de clases con miedo a que nos roben. Y no es posible que hoy en día el estudiante universitario que supone que es el futuro del país abandone las aulas por la falta de oportunidades. Entonces le hacemos el llamado a las autoridades competentes, a las autoridades regionales, al jefe del SOI, que por favor se reanuden los acuerdos que hemos firmado más de tres veces, que se aboquen a resolver la problemática universitaria, que no estamos jugando con ustedes. Lo que queremos es que nos resuelvan la problemática y lo que queremos es que no haya un estudiante más robado ni un cable más robado en la universidad. El día de ayer nosotros como graduando fuimos a la gobernación de Carabobo a quitar la carta como recibido, efectivamente solicitándole al gobernador evidentemente la seguridad, la reactivación de los puntos de controles que ya existían y que por algún motivo u otro, perdón, los fueron retirados. De igual manera fuimos hasta las instalaciones de rectorado para solicitar hablar con la rectora Jessy Dibos y con el doctor Pablo Aure, porque efectivamente la inseguridad nos afecta, pero nosotros también como graduando necesitamos respuestas oportunas, precisas y viables para lo que va a ser nuestra fecha para el acto de grado. Eso es horrible, horrible. Yo vivo aquí en Sabaneta, eso es horrible. ¿Cómo hace? Tengo que venir, me obliga, yo no quiero venir al centro, pero me obliga a tener que venir al centro, pues tengo que comprar. ¿Cuánto paga por el transporte público? 20.000 bolívares. ¿No le da miedo utilizar el centro? Claro, mi amor, claro que le da miedo, pero ¿cómo hace uno? Si eso es lo único que tenemos para poder transportarnos hacia aquí al centro. ¿Qué piensa un poquito? Usted se levanta, va a la calle, ¿cómo es ese proceso para poder agarrar carencia? Bueno, yo voy y me paro en la normal, si no hay carro, no hay carro, tengo que agarrar para el metro, como ahorita voy para el metro, porque no hay carro de Sabaneta. ¿Y cuando se va la luz que el metro no funciona? Ay, Dios mío, eso es otra cosa. Tuve que irme así como tengo las piernas, yo, que no, ya no puedo caminar. Hacia alvarillar, porque tenía que hacer unos exámenes en la clínica. Tuve que irme a pie y veníme a pie, porque no hay carro. ¿El efectivo para los pasajes? Ay, es horrible, horrible. No, menos, menos. Por eso que uno tiene que venirse a pie y si a pie, por lo que no hay efectivo. Ah, a pie y a pata, como la garrapata, ¿qué más p*** vamos a hacer, chama? ¿Y le ha tocado montarse en las camionetas que estaban trabajando? Claro, los pantalones, que están tan caros, ¿ya he perdido dos? ¿Cómo es posible? Y el alcalde, Willy Casanova, yo soy chavista, pero no hacéis un c***, no estáis haciendo nada. Yo me he adaptado a caminar, porque si uno va al banco a retirar 20 mil bolieres y va a gastar 20 en pasajes, ¿qué sentido tiene? ¿Es adelgazado? Gracias a la placenta del gobernador, que iba a acabar con el efectivo en las pulgas e iba a acabar con los boleros. ¿Dónde está el señor gobernador? Cumpla su palabra o renuncie. El otro habla chento, el alcalde iba a acabar con la basura. ¿Cuál basura? Si la basura está igualita. ¿O será que es ciego? ¿O los chavistas son ciegos? Ya se equivocaron, por lo menos rectifiquen. Yo no le estoy pidiendo que renuncie, que trabajen. Si no van a trabajar, renuncie. Porque el gobernador tira ahora el apoyo del gobierno nacional y el municipal también es de él. ¿Cuál es el cuento de la basura ahora? No corresponde en esta oportunidad revisar información que está colgada en nuestra página web www.bp.itv.com, ya la tienen en sus imágenes. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ordenó a la fiscal Luisa Ortega Díaz iniciar la investigación a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter este órgano judicial. Esta decisión se produce ante la decisión de la sala electoral que declaró inconsistencia en el registro electoral y como consecuencia ordenó al CNE iniciar el proceso de depuración y actualización del mismo, verificándose las debidas actas de nacimiento de cada elector y su registro, huellas dactilares y también su residencia. Esa información que ustedes pueden ampliar a través de nuestra página web www.bp.itv.com. Nosotros vamos a revisar más información correspondiente a Venezuela. Costa Rica denunciaría a Nicolás Maduro ante la Corte Federal Internacional. Tenemos que seguir en esto, en el foro multilateral, estudiando. Sé que hay una comisión que se ha hecho presente a Venezuela para estudiar la situación, tanto de derechos humanos como en temas jurídicos. Creemos que debemos seguir en esto, en el foro de OEA, estudiando esa materia. Yo particularmente considero que no podemos renunciar a que sea mucho el diálogo con un seguimiento adecuado, pero obviamente el que nos lleve a un buen puerto en esta situación. Entonces, eventualmente no apoyaría a Costa Rica una denuncia directa contra Nicolás Maduro ante la Corte Federal Internacional. No he dicho eso. Lo que he dicho es que debemos estudiar esto siempre en el foro multilateral para determinar medidas unilaterales. No creo que son las que correspondan en eso. Aquí la fortaleza la tiene el concierto de las naciones reunidas en el hemisferio para señalar lo que sea mejor. No corresponde hacer una pausa en este momento. No se vayan porque venimos con más información. ¿Sabías que somos el medio predilecto en información en vivo en Venezuela? Así lo confirma la comunidad que día a día crece en nuestra plataforma en YouTube. Si quieres estar al día con todo lo que pasa en nuestro país, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil. Solo se requieren unos cuantos pasos. Si te conectas desde tu computadora debes acceder a YouTube.com. Mientras que si lo haces desde tu dispositivo, debes ingresar a través de la aplicación de YouTube en tu smartphone. Ya en la página vas a la barra de búsqueda de YouTube y escribes VPI TV. Accede al canal y tendrás a disposición toda la información que traemos para ti, incluyendo nuestra transmisión en vivo. Para suscribirte solo debes ir a la parte superior derecha de la pantalla y dar clic en el botón. Y para activar las notificaciones en tu cuenta, dale clic a la campanita que se encuentra al lado. ¡Y listo! Ya estarás recibiendo toda la información actual de Venezuela a través de tu cuenta. También en la parte superior de nuestro canal podrás ver los botones que te dirigirán a nuestros otros medios de difusión. Lo urgente, lo importante y lo interesante están en un solo lugar. VPI TV Gracias por seguir conectado a nuestra señal de inmediato. Vamos a revisar lo que es información fuera de nuestras fronteras. El primer encuentro cara a cara entre un presidente en ejercicio y un líder norcoreano animó al Capitolio. Esto fue un paso en la dirección correcta y pienso que hoy el mundo es un poco más seguro de lo que era ayer. Los demócratas ven escollos a lo que describen como un acuerdo muy ambicioso por ambas partes que, no obstante, no establece agenda alguna y deja puntos clave indefinidos. Este es el acuerdo más débil que jamás haya visto salir de cualquier encuentro con Corea del Norte. Entonces, esperamos que la administración nos deje saber cuál es el camino hacia adelante y cuál es la estrategia. Para los demócratas, Kim Jong-un fue el más victorioso en el encuentro con el presidente Trump, sin tener que aceptar ningún férreo compromiso. Hemos legitimado un dictador brutal que ha hambreado a su pueblo. Si Estados Unidos no es capaz de conseguir concesiones concretas y duraderas de Corea del Norte, la cumbre sola será una victoria para Kim Jong-un y una derrota para el presidente Trump. Sin embargo, los republicanos insisten en que tienen una clara visión de los desafíos en adelante. Cualquiera que piense que vamos a arreglar más de 50 años de grandes desafíos aquí, en un solo encuentro, no está siendo realista. Esto no es fácil y no va a pasar de un día para otro. Legisladores de ambos partidos sostienen que la relación que consiguió Trump con Kim no cambia la pésima situación de los derechos humanos en Corea del Norte y que Estados Unidos no debería cancelar sus maniobras militares en Asia, como Trump sugirió, sin antes consultar con Corea del Sur y sus aliados en la región. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Al frente del Capitolio en Washington ya se concentran las protestas para generar mayor presión política hacia lo que diversos activistas demandan, una mayor amplitud de protección para inmigrantes en los dos proyectos de ley que serán votados la próxima semana en la Cámara de Representantes. Para el congresista demócrata por California, Jimmy Gómez, no hay mucho que esperar. Ellos saben y nosotros sabemos que ellos están brindando una oportunidad, pero una especie de opción egoísta. Vamos a ayudar a estos chicos y van a aprobar un proyecto de ley, pero se va a perjudicar a otras personas. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha destacado el esfuerzo de los acuerdos internos entre republicanos para el apoyo de estas propuestas. Nuestros miembros han estado participando en las negociaciones para presentar una propuesta. Los miembros se reservarán su opinión sobre una votación final hasta que hayan leído esa legislación. No voy a pedirle a ningún miembro que respalde algún proyecto de ley que no haya visto. Según el abogado de inmigración Wilfredo Allen, estas propuestas echan por tierra la posibilidad de una reforma inmigratoria integral para este 2018. Parte de lo que los republicanos más conservadores, el presidente pide, de reforzar la frontera con algún tipo de camino de legalización para los jóvenes de DACA, pero no habla de la población inmigrante en general. Y las realidades son que si no existe una ley que pueda de verdad legalizar de una forma correcta o que pueda buscar una forma de mantener familias reunidas o reunificadas, no va a pasar en el Senado. José Peralete, Voz América, Miami. A escasas horas de que comience el Mundial de Fútbol ya está listo nuestro arquero mayor, John Ramos, con toda la información deportiva. Gracias Manuel, bienvenidos amigos a la sección de deportes de este su noticiero BPI. Hoy miércoles 13 de junio, día sumamente noticioso en el ámbito que nos apasiona. Y por supuesto aquí tenemos todos los detalles, no solo de la bruta destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de España, sino también de la elección de la sede del Mundial 2026 y de la grave lesión que sufrió Miguel Cabrera y que lo dejará fuera por lo que queda de temporada. Con esto último iniciamos nuestro recorrido. Vamos a verlo. El venezolano Miguel Cabrera se perderá lo que resta de temporada en las grandes ligas, tras sufrir una rotura del tendón de su bíceps izquierdo durante la derrota de los Tigres de Detroit 6x4 frente a los mellizos de Minnesota. Miggi abandonó el campo en la parte baja del tercer inning luego de hacer un mal swing ante los envíos del lanzador Jake Odorixi. La resonancia magnética de Belolo peor para el maracallero, pues tendrá que pasar por el quirófano lo que le mantendrá alejado de los diamantes de juego hasta el próximo año. Cabrera ya se había perdido tres juegos de esta temporada por dolores en ese mismo bíceps que se rompió y luego estuvo fuera por 26 encuentros debido a una distensión de los músculos isquiotibiales y la rigidez en su espalda. Dejamos a un lado el béisbol y nos metemos de lleno en el Mundial porque a pocas horas de que ruede el balón en Rusia se desató una de las peores crisis en la historia del fútbol español gracias al fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid y su posterior destitución de la selección de ese país. Más detalles a continuación. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció la mañana de este miércoles la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de ese país un día después de que el Real Madrid hiciera pública su contratación para las próximas tres temporadas. El mandamás del fútbol español fustigó al conjunto blanco y a su presidente, Florentino Pérez, por no esperar a que terminara el Mundial para gritar a los cuatro vientos que Lopetegui será el sucesor de Zinedine Zidane y aseguró que el primer mandatario del elenco capitalino lo llamó por teléfono cinco minutos antes de hacerlo público, dejándolo sin margen de maniobra. Agregó que ni él ni su director deportivo, Fernando Hierro, quien horas más tarde fue designado como seleccionador, fueron informados por Lopetegui o por el Real Madrid, con lo cual se sintieron traicionados e insultados ante la falta de comunicación. Seguimos hablando del deporte rey porque este miércoles todos los países miembros de la FIFA eligieron la sede del Mundial 2026, resultando ganadora a la candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, Canadá y México. Veamos. Norteamérica organizará la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera en la historia que se jugará con 48 selecciones, tras triunfar la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá sobre la de Marruecos, en el Congreso del Ente que rige el fútbol mundial celebrado este miércoles en Moscú. En la votación electrónica, la candidatura conjunta norteamericana obtuvo 134 votos por 65 de Marruecos, registrándose solo tres abstenciones entre los votos válidos de los 203 miembros que pudieron ejercer su derecho, ya que Ghana no se presentó al Congreso y los cuatro implicados en la elección tampoco pudieron hacerlo, al igual que Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes, por tratarse de países bajo administración estadounidense. Bien amigos, ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes recordarles que mañana empieza el Mundial Rusia 2018 y aquí tendremos todos los detalles a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba BPI TV, usted puede encontrarnos o a través de nuestra página web también www.bpitv.com. De momento quédese con Dayana Vizcaya y su sección de Cultura, Artes y Espectáculos. Hasta mañana. Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de Noticias BPI. Comenzamos hablando de Adriana Grande, que con pocas semanas de relación ya se comprometió con el humorista Pete Davidson. Tras apenas una semana saliendo juntos, la cantante y el exitoso humorista, ambos de 24 años, han decidido comprometerse. Aseguró una publicación de la revista People. Se trata solo de dos personas que encontraron el amor rápidamente y que se hacen felices el uno al otro todo el tiempo. El tráiler de Dumbo de Tim Burton está conquistando los corazones de todos los espectadores. El primer tráiler de Dumbo ha producido el efecto contrario a las imágenes que se habían filtrado anteriormente en la cinta de Tim Burton. Lejos de dar miedo o provocar inquietud, como ocurrió en la primera foto del elefante, el video de un minuto despierta la ternura de los fans del clásico de Disney. Dumbo ya recuerda el dibujo de 1941 y vuela como la hacía entonces. Colin Farrell, Eva Green y Danny DeVito son los protagonistas de la cinta que llegará a los cines en principios de 2019. Y otros que cautivaron a los espectadores fueron Beyoncé y Jay-Z, quienes mostraron unas fotografías de su familia y están causando revuelo en Instagram. A lo largo de los últimos días, los cantantes Beyoncé y Jay-Z sorprendieron a los espectadores de su exitoso show con imágenes exclusivas e íntimas proyectadas en las pantallas del espectáculo. Además de las fotografías en las que vemos en situaciones de parejas a Jay-Z y a Beyoncé, compartieron otras en las que aparecen vestidos de blanco, acompañados de sus hijos y disfrutando de lo que parece ser una majestuosa ceremonia nupcial. Todo ello para dejar entrever que habían renovado sus votos matrimoniales, aprovechando su décimo aniversario de bodas. Seguimos con el tema de las redes sociales, pues Empresas Polar amplió su visión con el libro Redes Sociales, Comunicación y Educación. Fundación Empresas Polar, en alianza con A Bendiciones de la Universidad Católica Andrés Bello, presentó su nuevo libro Redes Sociales, Comunicación y Educación, bajo el cuidado de Ana Beatriz Martínez y Nayesia María Hernández. Y con la participación de 20 expertos en educación de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes y Universidad Metropolitana. Formar, informar, educar y relacionarnos en este siglo cambió para siempre desde el advenimiento de las redes sociales. Ya conocemos en toda su magnitud el potencial que ofrece en cuanto a la generación, difusión, accesibilidad de contenidos y aprendizajes. Comprender estos procesos y sus variables es parte del interés de Fundación Empresas Polar en materia educativa. Hasta aquí este recorrido informativo. Nosotros los invitamos a ampliar cada una de estas informaciones a través de nuestra página web www.bpitv.com. Ahí tienen todos los detalles. También en su dispositivo móvil, en cualquier lugar donde usted se encuentre, puede revisar a través de su teléfono inteligente. En todas nuestras redes sociales estamos como arroba vpitv. También en mis redes personales para que interactúen conmigo en M. Fajardo 835. Como siempre se los digo y se lo aseguro, nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad.